El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya recorte al presupuesto para las universidades en 2019 y precisó que se trata de hacer más con menos. Se están contemplando recursos para otorgar alrededor de 10 millones de becas para estudiantes de nivel básico, de nivel medio superior, de nivel superior. Se está contemplando presupuesto para iniciar la operación de 100 nuevas universidades públicas, que se va a hacer más con menos, porque se acaba la corrupción, se acaba el derroche, va a rendir más el presupuesto. Háganla cuenta, son 300 mil jóvenes de familias de escasos recursos económicos que van a recibir dos mil 400 pesos mensuales, alrededor de 10 mil millones. Esto no existía. También mil millones para universidades públicas. Tiene que rendir más el presupuesto porque deben de terminarse lujos. Tiene que haber austeridad republicana. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, este lunes 17 de diciembre señaló que hoy, por la tarde, se reunirá con las autoridades correspondientes para una conciliación y acuerdo respecto al salario mínimo. A la una de la tarde, hoy, se va a dar a conocer cuál es el monto del aumento al nuevo salario mínimo. Quiero esperar, porque es una comisión la que tiene por ley que dar a conocer este incremento, el salario mínimo que va a regir el año próximo. La instrucción que se le dio a la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, es de que se conciliara, que se buscara un acuerdo con los trabajadores, sus representantes y con los empresarios y con los empresarios, pero que además se consultara al Banco de México. Lo que hoy se dará a conocer es fruto de un acuerdo, de una conciliación. Dijo que el presupuesto de egresos de la Federación 2019 será suficiente para los sectores más importantes en el país. Falta que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto para que podamos ya iniciar los trabajos con los recursos del 2019. Ya se están elaborando proyectos de licitación de obras, ya se está trabajando en proyectos para concursar obras públicas importantes. Y vamos muy bien. Asimismo, el primer mandatario se comprometió que a partir de la próxima semana, los miembros del gabinete encargados de enfrentar el problema del robo de combustible estarán presentes en las reuniones matutinas con la prensa. Señaló que el próximo fin de semana visitará el estado de Oaxaca. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.